Con mis notas tristes Por tu amor Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Música Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Solo vivo triste y pensando en ti mi amante Y se me hace terrible este dolor Al recordar que ya tú me olvidaste Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Música En Ciscelejo Con mucho cariño Para María Rebeca Música 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 Música